La equipación básica que necesitamos para etiyoga es la propia de la equitación y la propia del yoga. Entonces en equitación inicialmente una cabezada de cuadra y un caballo que normalmente lo proporciona al centro hípico, si se va a realizar en un centro hípico o un caballo privado. Primero cogemos el caballo con el ramal de cuadra y luego ya le vamos a dejar que se dé una vueltita por aquí. Entonces la equipación básica del caballo es una silla de montar con sus estribos, una silla de montar típica, esta es una silla inglesa y luego le pondríamos también la cabezada para montar con su filete y luego tendríamos la equipación propiedad del jinete. Hoy en día es obligatorio el uso del casco, un casco homologado y una ropa básica que sería un pantalón de montar, unas botas de montar y ropa cómoda y con esto podríamos empezar. Luego la equipación básica para el yoga sería ropa cómoda, mallas, camiseta, pantalón corto, el antideslizante, mantas, ladrillos y los accesorios que usamos en una clase de yoga normal que luego veréis.